¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video de Loot Play, soy Felipe y bueno en este video les voy a enseñar un video de unos retakes para retomar la altura, para retomar el high ground. Si no saben lo que es un retake, un retake es una estrategia de construcción aquí en Fortnite para poder ganarle la altura a tu compañero cuando no la tienes. En este video como les dije les voy a enseñar tres, tres que son muy muy fáciles, los van a poder aprender en un par de horas practicándolos, los van a poder perfeccionar. Y bueno son retakes que son bastante reales, no son muy flashy como dirían en inglés, son la verdad es que bastante fáciles, no se usa mucho material que es lo importante ya que en un juego real a veces no puedes tener los infinitos materiales que tienes en creativo. Y bueno la verdad es que son de mis retakes favoritos para usar en un juego real, en un pub o chance cuando estoy jugando en arena. La verdad es que los jugadores no se le esperan y bueno me sirve muchísimo para despistarlos, confundirlos y así tomarles el high ground. Teniendo el high ground todos sabemos jugando Fortnite que es mucho más fácil la pelea. Pero antes de esto amigos les pido que nos ayuden en la tienda de Fortnite poniendo el código LUD, mándenos una foto por Instagram y así los vamos a poner en el siguiente video. Y bueno ya hasta el final del video recuerden que si les gusta denle like y bueno suscribanse al canal. Como les dije les voy a enseñar tres retakes de mis favoritos, esto no me los inventé yo, lo saqué de diferentes pros, de diferentes técnicas de pros. Por ejemplo Buga el campeón de la World Cup que ahorita les voy a enseñar y otros como Doves, Faceway por si lo conocen, el que juegan control y bueno es un dios para construir. Pero bueno entonces les voy a enseñar estos retakes. Bueno empecemos por un retake que a mi me gusta mucho la verdad, se usa con doble rampa y un truco que nos enseñó Buga en la Copa del Mundo o antes. Es un truco suyo que se llama el Buga Jump, el salto de Buga, el cual se usa para cambiar de dirección cuando estás subiendo. Algo muy importante ya que bueno ya no eres tan fácil de derribar o tan predecible cuando tu enemigo está arriba de ti. Pero bueno el retake es este. Hacemos con la doble rampa, ponemos una aquí, ponemos un cono, salimos. Hacemos un 90, hacemos un cono como si íbamos a salir por allá y ya pueden hacer el 90 que quieran. Yo juego en Xbox, por si tienen compu, bueno tengan piedad por mi. No lo hago tan rápido, apenas lo estoy aprendiendo. Pero bueno es un retake que la verdad es que con lo poco que lo he practicado si me sirve bastante. Y me sirve muchísimo para ganar más peleas en un pop diario. Así está la estructura, aquí va a estar su contrincante más o menos, un poco más arriba o un poco más abajo según como los vaya siguiendo. Y bueno solo van a poder ver que el único punto débil de su estructura va a ser esa doble rampa. Les sugiero que no la hagan tan larga como la hice yo. Háganlo una o dos rampas máximo. Y si es que pueden y si es que saben la estrategia, hagan esta construcción de rampa, pared y piso. Y aparte la doble rampa. Yo la verdad es que no la hace ser muy bien, la hace ser lento. Bueno y si es que no saben hacer eso, les enseño, es un poco complicado. Yo lo voy a hacer caminando, como les digo todavía no lo perfecciono. Es una doble rampa normal. Y abajo pared, piso, pones una rampa, pared, piso, pones una rampa, pared, piso, arriba, pared, piso. Aquí de esta forma, en ese punto débil que les dije, ya no va a estar tan débil porque ya va a estar conectado con una pared o un piso. Y aparte una doble rampa. Entonces si es que lo saben hacer o si es que lo quieren intentar aprender, bueno ahí les dejo el truco. Bueno, y ahora vamos a ver el retake un poco más lento. Para que se les haga más fácil si es que no entendieron. Entonces bueno, yo estoy poniendo el piso para poder hacer la doble rampa. Empezamos con la doble rampa. Por ejemplo, su compañero o su oponente está allá arriba o arriba de ustedes. Empiezas con la doble rampa para cubrirte de arriba. Y lo que haces es poner esta pared de arriba, hacer el buga jump. El buga jump es para cambiar de dirección. Pones un piso aquí, pones un piso acá. Ahora pones dos paredes. Un cono... Les recomiendo saltar para que se ponga allá. Y después ya ponen una rampa. Y van haciendo su doble rampa. Ya después de que hacen la doble rampa. Lo que les recomiendo es que hagan un 90. Y bueno, su oponente obviamente va a pensar que ya van a salir. Pues a matarlo y les va a empezar a disparar. Y en vez de hacer esto, que casi todo el mundo lo hace. Poner el cono y editarlo para que se destruya. Y poder subir sin que les disparen. Les recomiendo que solo pongan una rampa. El cono. El oponente va a pensar que va a salir por ahí. Y mientras. Ustedes por atrás. Hacen un 90. Y ya ustedes de aquí. Este pueden usarlo a su creatividad. Pueden seguir con el 90. O pueden seguir con otro retic que ustedes conozcan. Pero de aquí yo ya casi siempre les gano el high ground. Entonces bueno. Hago como una doble rampa. Lo que sea. Hago un 90. Y bueno ya me meto a sus construcciones. Y bueno este es el primer retic que les voy a enseñar. Espero les haya gustado. Y bueno como les digo. No a todos nos sale a la primera vez. También a mi no me sale a la primera vez. Lo tuve que practicar varias veces. Entonces bueno. Métanse al creativo. Y denle unos minutos. Unas horas al día. Para poder practicar estos retic que sirven bastante. Y ahora si vamos al siguiente. El primero la verdad es que. Yo creo que es el más complicado de todos. Aunque no está del todo complicado. Este es más. Para poder empezar un uno contra uno. Y confundir a tu enemigo. Y bueno entonces amigos. El segundo retic empieza así. Con una rampa pis. Una rampa normal. Pones dos conos. Paredes. Editas. Y sales por aquí. Este. Es un retic bastante bueno. Que logra confundir a tu enemigo. Ya que él piensa que va a salir por este cono. Y después haces un simple edit. Editas tantito un cono. Y sales por aquí. Ya de aquí empiezas a hacer. Este. Lo que quieras. Puedes hacer un 90. Puedes empezar a dispararle. Y bueno. Te puedes tomar ventaja. De tu posición. Van a tener que tener. Mucho cuidado con este. Esta construcción. Ya que es un poco inestable. Aquí. Ya que si rompes esta rampa. Todo se va al carajo. Pero bueno. Yo les recomiendo. Que sigan con la doble rampa pared. Rampa pared. Y ya después de esto. Pongan los conos. Las paredes. Editen el cono. Y salgan por aquí. Ya de esta forma. Vas a tener un piso. Si rompen esta rampa. No se va a caer. Si rompen este cono. Tampoco se va a caer. Lo único que van a tener. Si rompen esta pared. Tampoco. Y bueno. Lo único que van a tener que hacer. Es que rompan este piso. Se los voy a enseñar otra vez. Pero en cámara lenta. Para que lo vean más fácil. Entonces empiezas. Así. 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 Tus conos. Pones pared. Pared. Piso. Rampa. Y de aquí. Editas este. Muy fácil. Saltas. Y te vas para allá. La verdad es que. Es un retic. Bastante fácil. Fácil de aprender. La verdad. Y no usa tantos materiales. Y la verdad es que confunde muy bien a tu enemigo. Este es el segundo retic. Espero les guste. Y bueno. La verdad es que es un retic que yo también uso muchísimo. Ya jugando con mis amigos en creative. En scrims. O bueno. En una partida normal de fornite. Y bueno amigos. El tercer retic. No es un retic. En sí. Pero sí es una forma de tener el high ground más rápido que tu compañero. Ya sabemos que siempre. En los 1v1s. En creative. O este. En las partidas reales. Casi siempre llegamos a cruzar escaleras. Y bueno. Lo que peleamos. Es quien pone esta escalera primero. La primera para bueno. Trabar al contrincante. Y que el contrincante tenga que hacer otra cosa. Como por ejemplo. El bugayon que yo les enseñé. O. U otra cosa que ustedes quieran hacer. Les pueden tirar la estructura. O este. Bueno. Eso ya es. Depende de su creatividad. Bueno. Yo. La verdad es que me frustraba. Me frustraba mucho con un amigo. Que la verdad es que es muy bueno. Seguramente ya todos lo conocen. Es Rodrigo. El del canal. Este. Bueno. Es obviamente mi amigo. Los dos tenemos el canal. Y él siempre hace muy 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 rápido sus 90s. Y siempre me gana. Este. La primera rampa. Siempre me la pone. Aparte de que me pone doble. Entonces. Yo la verdad es que me frustraba mucho. Y busqué en YouTube. A un pro. Que se llama Clicks. No sé si lo conocen. El cual es. Es un crack en los 1v1s. Entonces. De ahí saqué un tip. O un truco. En donde voy a poder. La mayoría de las veces. Ya lo he probado con él. La verdad. Ya me ha servido un par de veces. Ganarle el high ground. Sin que él me ponga. Las dos rampas primero. Les voy a enseñar como. Como funciona. Y bueno. Este truco funciona. Al principio de cada 1v1. O uno contra uno. Para ganar. Esa rampa. Como les dije. Y ganarle la altura. A tu compañero. Desde el principio. Se empieza así. Una rampa normal. Pones dos rampas. Pones un piso. Y te aumentas. Un nivel. Es el truco. Aumentarte el nivel. Para que después. Él ya ponga la rampa aquí. O lo que sea. O el cono. Y no te pueda. Ni poner una rampa. Como ven. Aquí. Si lo hacen muy rápido. Ganas un nivel. Yo lo que recomiendo. Es ponerte un cono. Por si en caso. De que el cono. Llega hasta arriba. Porque a veces si pasa. Y bueno. Ya lo editas. Y sigues con el high ground. La verdad es que este truco. Me funciona muchísimo. Para esos jugadores. Que hacen muy rápido los 90s. Como les digo. Rodrigo los hace. La verdad es que muy rápidos. En donde ganas un nivel. Muy fácil. Y bueno. Les puedes ganar. Este. El high ground. O la altura. Este. De una manera más. Sencilla. Sin que tengas que hacer algo muy flashy. O algo muy excéntrico. Se los hago de nuevo. Para que lo vean otra vez. Ahorita lo hago en cámara lenta. No se preocupen. Empiezas con la rampa. Pones dos. Y ganas. El este. El high ground. Y ahora si. Vamos a verlo en cámara lenta. Empezamos con. La típica. Rampa pared. Piso. Rampa pared piso. Rampa pared piso. Y ya que estén como por esta altura. Van a poder ver. Que van a poder. Poner dos rampas. Ponen la doble rampa. Suben un poco más. Ponen el piso. La pared. La rampa. Y siguen construyendo. Como les dije amigos. Son trucos bastante fáciles de aprender. Sencillos. Pero que sirven muchísimo. En todos los juegos. Ya sea en un 1v1. Cuando quieras jugar con tu amigo. O en partidas normales. Intentenlos. Les aseguro que les van a servir muchísimo. A mi me han servido muchísimo. Y bueno. Estas como les dije. No son cosas que yo me inventé. Son cosas que las saqué de pros. Trucos y maneras de construir. Que bueno. A ellos les sirven muchísimo. Y bueno. Si a ellos les sirven muchísimo. Y son pros. Seguramente que nos sirven a nosotros. Y bueno. Hasta aquí el video amigos. Espero les haya gustado. Espero les haya servido. Practiquenlo mucho. Como les dije. No todo lo aprendes al primer día. O a la primera hora. Y bueno. Hasta aquí el video de hoy amigos. Suscríbanse. Denle like al video. Y bueno. Nos vemos hasta la próxima.